En la zona oriente del departamento del Cauca, el pueblo Quisgó se reúne con la autoridad tradicional integrantes de los hilos de formación, la comunidad y las instituciones educativas de la región. El evento cultural mayor relacionado con la vitalización de las semillas y la siembra del maíz se desarrolla en la finca Los Chihuacos, vereda Camojo, en el municipio de Silvia. En este momento aproximadamente habemos unas 300 personas distribuidas en diferentes comisiones, dado que dentro de nuestra finca, que hace parte de la autoridad, hoy están congregados los estudiantes, familias vitalizadoras, dinamizadores, autoridad y algunos comuneros que han querido venir a apoyar este ejercicio propio de nuestro territorio. Se está haciendo la siembra del maíz como un alimento propio de nosotros, pero también se ha orientado de parte de los mayores que se tiene que seguir cultivando y vitalizando las otras semillas. En el sector de allá está el tema de las habas, la papa, el frijol, acá el maíz que es como lo más importante y hay una parte que se va a sembrar, la parte de plantas medicinales. Para hacer en su conjunto lo que tenemos que seguir vitalizando en el tema alimentario en nuestro territorio. Los mayores recomendaban lo importante de poder hacer la ritualidad, pero también el utilizar otras plantas que ayudan a proteger esa cosecha o esa siembra. Entonces, igual ellos planteaban de cómo se tenía que escoger la semilla, pero también orientaban que ahorita nuestro territorio tenemos dificultades sociales, digámoslo así, y nos invitaban a hacer también siembra y protección de la semilla, pero de la semilla del ser, de la persona, acá como nosotros como pueblo Quisgo. Y nos invitaban también que dentro de ese ejercicio a realizar todo el tema de prácticas culturales en torno a los productos, a los alimentos, pero también a cuidar al ser que es dueño como tal. Durante este encuentro lo que se ha tratado es como darle prioridad a todos los derivados, digámoslo así, que viene del maíz. Entonces, pues hoy tenemos el tema de la chicha y lo que tiene que ver con el tema del mote, que prácticamente viene acompañado de todo lo que se produce acá en comunidad y del maíz, obviamente. Es importante para todos nosotros como comunidades indígenas seguir fortaleciendo lo propio y seguir vitalizando, vitalizando porque en nuestros mayores está toda esa energía, está toda esa práctica y que a través de estos espacios nos han enseñado o nos están enseñando a replicar esa información para que no se quede, para que no se quede solo en los mayores, sino para que los jóvenes a través de esas generaciones puedan ayudarnos a multiplicar, a vitalizar, como vuelvo y lo digo, no solo el tema del producto como tal o el alimento como tal, sino también el tema de identidad, que nos identifica como pueblos quisgueños y que nos ayudan también a seguir perviviendo. Nosotros como pueblos, si no seguimos en la práctica del cultivo del maíz o de las semillas, pues prácticamente ahí está como la esencia del ser nuestro y en el fortalecimiento de la autonomía alimentaria que hemos mencionado acá en nuestro territorio y en todos los territorios. Gracias. 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 Gracias.